La tarde de este miércoles fueron localizados restos humanos junto a Narcolonas en dos puntos diferentes del estado de Morelos. Hasta el momento se desconoce si existe relación entre ambos hechos. El primer cuerpo se encontró en una de las calles del poblado de Tejalpa, municipio de Huitepec. El hallazgo fue reportado a las 17.20 horas al número 911, lo que ocasionó la movilización de policías a la calle La Paz-Prolongación La Paz, cerca de una cantin, donde los uniformados confirmaron la presencia de un cuerpo desmembrado junto a un mensaje. Junto al cuerpo estaba una bolsa con dos piernas, dos brazos, una cabeza y un torso en el exterior. El mensaje, escrito con letras rojas y negras, hacía alusión a la rivalidad entre Abel Maya y el señorón. El otro cuerpo fue localizado a las 18.30 horas de este miércoles en la calle Aleli, de la Colonia Altavista en Cuernavaca, cerca de una escuela secundaria y a espaldas de un mercado. Te podría interesar, enfrentamiento Armando en Aguascalientes deja dos muertos. Los policías que acudieron al lugar corroboraron la presencia del cuerpo desmembrado junto a una narcolona, de acuerdo a información de medios locales. Versiones Perimir les indican que ambos hechos podrían estar relacionados, debido a que los cuerpos fueron encontrados a horas de diferencia. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!